qué tal muchachos cómo les va bueno hace tiempo me habían pedido un vídeo de cómo hago para cambiar los pines de carga del samsung s8 s8 plus bueno creo que es también el s9 no me acuerdo bien si viene con flex pero bueno estos micrófonos que vienen perdón estos pines de carga que vienen con flex este tipo así este pin de carga lo vamos a cambiar por lo siguiente ustedes van a ver aquí debajo del microscopio vean cómo se ve esto está totalmente puerquito hasta cochino esta silla con una limpieza por gusto y bueno lo vamos a cambiar y cómo hago yo para cambiarlo bueno cuando tenemos quien nos ayude es fácil pero la mayoría siempre trabajamos solo en nuestros locales y cuando no tenemos quien nos ayude nos vamos a valerle la típica mesa de trabajo y vamos a ponerle así como hago para cambiarlo bueno se puede cambiar con el cautín pero es mucho más demorado y yo aquí la forma que hago para cambiarlo es como hago para cambiarlo es con la estación de calor disculpen un ratito voy a ver un mensaje que lo que me está llegando yo aquí como hago con la estación de calor le pongo a 380 grados de calor 60 de aire y pego la boquilla totalmente al pin de carga para que para que agarre rápido temperatura y podemos sacar porque lo hago aquí encima de la mesa porque bueno es un poquito duro y tenemos que hacerle un poquito de palanca para que salga el pin de carga que es lo que vamos a hacer a continuación 380 grados de calor 60 de aire la voy a pegar aquí directamente al pin de carga aquí encima no se preocupen no le va a pasar nada al flex así lo hago una vez que agarre temperatura esto va a salir por si solo pueden ver ya salió y al flex no le pasó absolutamente nada no se levantó listo cuidado se quema esto va a estar muy caliente aquí ya toca hacer lo típico de siempre señores limpiar eso vamos a quitar ese estaño viejo y aquí es el único pin que creo que si lo trabajo con estaño en pasta vamos primeramente a retirar ese estaño viejo la técnica yo lo utilizo de las dos maneras la más rápida con la estación de calor también la hago con cautín pero se demora un poquito más si no quieren ustedes comprometer el flex si quieren que se va a comprometer el flex hagan con cautín yo lo he hecho siempre con la estación de calor y hasta aquí ningún flex me ha resultado comprometido les comento así que por esa razón lo hago así es la forma más rápida de hacerlo pegando lo que más pueden mejor dicho dejándole encima la la boquilla del pin de carga para que de esa manera se pegue perdón se caliente mucho más rápido esto al ser un metal no se un metal como que coja rápido temperatura una vez que calienta rápido se despega enseguida por el material como es el short pin de carga de estos teléfonos hace rato ya me habían pedido este vídeo como yo lo hago y se los estoy cosequeando para que vean al principio cuando recién me llegaron yo no lo sabía como hacer le pregunté a un colega como lo hago me dice algo así yo también pensaba que se derretía la la el flex o se dañaba el flex me dice no hazlo con toda seguridad verá que no se te va a dañar mi colega se llama josepiwabel por el que me ayudó la primera vez que yo no había cambiado este tipo de pin de carga bien muchachos una vez que limpia un poquito de flux les cuento que estoy usando un nuevo flux se los recomiendo muy bueno marca kimbo muy bueno se limpia fácil no deja casi residuos la marca kimbo muy bueno estoy usando este flex ultimamente perdón ese flux ultimamente vamos a ponerle estaño en pasta 183 estaño en pasta vamos a ponerlo aquí en este pincito para que aquí lo que voy a hacer es estañar todos los pines nada mas voy a estañar todos los contactos todas las patitas para que cojan para que cojan sueldos solamente las patitas como ven estoy extrañando no estoy extrañando nada mas cojan la suficiente sueldos esta vez voy a limpiar para que vean que solamente alas patitas a los pincitos como ustedes le llamen le hice coger pestaño ya ahora vamos a trabajar el nuevo pin porque le digo vamos a trabajar el nuevo pin porque porque yo hago lo siguiente esto viene aquí con una protección esa protección se la quito se la quito y procedo a estañar también las patitas del pin de carga con la finalidad de que se me haga mucho mas fácil pegarlo con algo extraño, especialmente las de adentro, porque van bastante impuestos especialmente las de adentro, las aparaccionan mucho, las de adentro es el problema listo, ok, vamos a limpiar eso vamos a limpiar, vamos a limpiar, vamos a limpiar vamos a limpiar para que no queden residuos de estaño acá abajo que nos puedan hacer unir un pin con otro van a decir esta mano si que se demora, cambiando pin de carga, yo ya lo hubiera hecho aquí no es quien más rápido lo hace, les cuento, aquí es quien va a hacer mejor yo prefiero hacer un trabajo bien hecho que hacer algo mal hecho y mi caso me regresa, quiero hacerlo bien es como siempre he trabajado, siempre he trabajado y me ha resultado hasta aquí bueno, mi estimadora ya me limpie, aquí va, ahora listo vamos a pegar la pegada, antes de todo, vamos a ponerle algo de estaño en esta parte de aquí, en base en esta parte de aquí, en base ahora estaño aquí que es tan grande yo lo voy a comer que es así que es tan grande Para que se pegue el pin por la parte de abajo Listo, con eso es suficiente Y una vez que lo cuadremos Una vez que veamos que este cuadradito Simplemente lo que hacemos es hacerle presión hacia abajo Con algo Ponerle un poquito de flux Para que se riegue Una vez que vemos que esta centradito Le reviso para que veamos que este centrado Le hago presión hacia abajo Con algo Y volvemos Con nuestra estación de calor 3.70 de aire 3.70 de calor 50 de aire Se me movió un poco Déjenme lo vuelvo a cuadrar Se me movió un poquito De este lado Si no me equivoco De este lado De este lado Ahí es Aquí vamos de nuevo Y lo vemos que este lo mejor centrado posible Hacemos presión hacia abajo Y comenzamos a soldar No vemos No vemos No vemos No vemos Cuando dejo de dar calor Cuando noto que esa palda Que tengo aquí En el filo Que ya se comienza a soldar Eso allá abajo Ya está soldado No le quito la presión Todavía hasta que se enfríe Un poco Ahora sí Le repito la presión Y verificamos Yo espero que alcancen a ver Que la parte de allá abajo Están todas Sus patitas Soldadas Por eso le puse más énfasis A las patas de atrás Espero que estén viendo Lo que yo estoy viendo aquí Vamos a acercarle Para que alcancen a ver Mucho mejor Yo me voy a mover Mi mano Que está un poquito caliente Y no quiero agarrarlo bien Ya Espero que vean ahí Alcancen a ver De que se estabilice Un poco la imagen Todas las patitas de atrás Absolutamente todas Están pegadas Están bien pegaditas ¿Si ven? Para eso estaño Justamente las partes de atrás Lo que más pueda ¿Si ven? O sea Eso es lo que trato de que vean Ya Las de acá Si no les quedaron bien soldadas Ustedes pueden verificar Y si les hace falta Un poquito de estaño Simplemente Cogen su cautín Y comienzan a retocar Simplemente agarran su cautín Y comienzan a retocar Nada Es lo que deben hacer A veces me quedan Y sin necesidad de retocarlas Simplemente Con la primera soldada Ya quedan ahí Solamente quería retocar La tierra de acá Y esta Que bien que no quedaron Muy bien puestas Con bastante estaño Esta de aquí También me parece Que me ponen un poquito Más de flujo Que resuelve bien Suatadura coja bien Solo le dan un pequeño retoque Si ustedes ven que acá afuera No está tan O sea No quedaron bien Con Con bastante soldada A mi siempre me gusta Ponerle más soldada En la parte de atrás En la parte del fondo Para que eso coja bien Y por último Ustedes vienen Con un cautín Y simplemente Ya suelan bien la base Suelan bien la base Suelan bien la base Igual esa base Está pegada por debajo Se las aseguro Yo ya he sacado Los pines de carga Que he puesto Y Esa base Está totalmente Soldada Por la parte de abajo Limpiecita Sabe Integar los trabajos Más 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 limpio Imposible Siempre debe ser Nuestra Carta de presentación O el trabajo Bien limpiecito No tenemos aire comprimido Así que utilizamos Nuestro aire De los pulmones Y como pueden ver Ahí está el pincito Bien cambiado Ok Vamos a ponerlo Acá en su En su placa Lo esperamos un ratito Para armarlo Y que puedan ver Que esto está cargando Dejen me saco mis lentes Que cambien la medida Y me molestan Cuando quiero trabajar cerca Déjenme ganar un ratito Y les indico Que el teléfono Quedo totalmente cargado Ya saben Que estos teléfonos Tienen que ponerle Y Su placa En la parte de atrás Especialmente La placa Que va en esta parte Esta Esta de aquí Tienen que ponerla Para probar Si en realidad Está cargando ¿Por qué? Porque esa placa Lleva un termistor Ese termistor Si no está Le va a dar El rol de temperatura Si no está puesta Esta parte Esto Deben ponerlo Siempre En los S8 S8 Plus Siempre deben De ubicarlo Para que ustedes Puedan verificar Si les quedó De hecho Un buen trabajo Porque si no Les va a dar Pañera de temperatura Si queda Haciendo contacto Entre el listor Especialmente Está todo bien Está todo conectado Disculpen Busco el cable Vamos a conectar Nuestro cable Y vamos a poner El cargador Para ver si Esto quedó Normalmente Cargando Pueden ver Ahí está Déjenme Busco La Power Z Ah vean Justamente Lo que les digo ¿Sí? Por no estar Haciendo contacto Hasta acá Sale error De temperatura Esperemos Que no tengan Más fallas Esperemos Que no tengan Más fallas Justamente Por eso Salió error De temperatura Déjenme Un ratito Que voy a buscar La Power Z Ya Y pueden ver Que está activando Carga rápida Ya activó La carga rápida Les puse La captura De pantalla Y ahora Si vean La estoy haciendo Presión Donde es Para que haga Su termistor Y ya ven Que ya no salió Rol de temperatura Y está Activando Su carga rápida Queda un trabajo Bien hecho Está activando Carga rápida Como pueden ver Y todo salió Normal Bueno Eso Es Mi Técnica Para cambiar Estos tipos De pines de carga Del S8 S8 Plus Todos los que vienen Con ese flex Y Como les digo No se preocupe El flex No se les va a derretir Ya que este material De estos pines de carga Al ser así Como es Robusto De la manera como es Y ayuda bastante A que coja temperatura Y a que salga esto fácilmente Como lo pueden ver Por esa razón Lo cambiamos Así que muchachos Espero que el video Les guste Ya saben Sigan compartiendo En sus grupos Sigan ayudándonos A crecer Volvimos otra vez Con los videos A buena hora Que llego Este S8 Hace rato Me habían pedido Un pin de carga De estos Los estoy complaciendo Ahorita En este momento Así que muchachos Bueno Aquí les dejo Mi técnica Ya saben Siganos ayudando Siganos compartiendo Compártanos Con más colegas Que recién Estén comenzando En esto Ayúdenos a crecer En nuestra página Espero les guste El loguito Que les deje Por aquí En su parte Derecha La de salir Las pantallas Con ese logo Me pueden encontrar A mis clientes También Con ese logo Me pueden encontrar Quienes no den Con mi local Ese es el logo De mi local Así que bueno Muchachos Muchas gracias Por compartir A todos Saludos